O no funcionan, recordemos que hay espacios de recintos fiscalizados que no son propiedad del gobierno, que no los administra el gobierno. ¿Pero la seguridad exterior? Sí, a ver, que no los administra el gobierno y esperamos que se determine qué fue lo que pasó en este caso. ¿Pero hubo un error, hubo una omisión? ¿Qué falló ahí de la seguridad? No lo sé, corresponde, ya ustedes saben, a la Secretaría de Marina, la responsable de varias de las actividades que tiene el puerto de Manzanillo, y vamos a esperar la investigación. ¿Pero esta zona en donde ocurrió este robo no es, digamos, responsabilidad del gobierno? No, no es un lugar, no es un recinto público, por decirlo de alguna manera, vamos a esperar las investigaciones. ¿Pero si es responsabilidad del gobierno de la seguridad del gobierno? El gobierno asume la responsabilidad de todas las acciones que tengan que ver permanentemente en los puertos, en las ciudades. Eso, digo, eso no está ni siquiera a discusión. ¿De quién es la responsabilidad en esa zona, en ese puerto? A ver, Marina tiene la seguridad en el puerto, directamente en la terminal portuaria, en la parte correspondiente a la aduana y en la capitanía de puertos. Sin embargo, no podríamos decir que hay una responsabilidad directa de la Secretaría de Marina. Recuerden que en las ciudades hay otros órdenes, gobiernos, gobiernos estatales, gobiernos municipales, que coadyuvan en este caso. De la dirección de aduanas hay funcionarios o personas...